Bueno, aquí estamos dando la vuelta porque no se podía pasar, o sea, no se podía pasar. Aquí estamos por otro lado, del punto de los héroes. Cerveza, cerveza, agua gaseosa. Cerveza, cerveza, agua gaseosa. Vamos a dirigirnos hacia otro punto, hacia otro punto de Bogotá, a ver cómo están las manifestaciones hoy, 15 de mayo. Esos colombianos que están saliendo, saliendo a protestar por sus derechos. Cerveza, cerveza, agua gaseosa. Como pueden ver, la mayoría de estaciones en Bogotá no están en servicio. No hay servicios, no hay servicio en la mayoría de estaciones aquí de Bogotá, del transporte público más grande que tiene la ciudad. Este señor Duque es el que nos tiene así, todo el mundo va hacia el monumento a los héroes, hacia la 80, vamos a mirar los otros puntos de concentración.